Desde que nacemos, nuestra naturaleza nos lleva a superarnos continuamente. En el camino nos fijamos retos. Y trabajamos sobre ellos porque queremos avanzar. Para cuidar a las personas que nos rodean. Para proteger nuestro planeta. En 2017, compartimos la alegría de haberlo logrado. Porque hemos conseguido el premio al mejor proyecto medioambiental de los 25 años de historia de la convocatoria LIFE. Por eso, este año queremos celebrar con vosotros que seguimos creciendo juntos. A Implazos desea felices fiestas y próspero 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!